La industria química se basa en la transformación y si puedes transformar el cloruro de sodio, la sal de cocina en tantos productos industriales, el siguiente reto es transformarte a ti mismo como persona y buscar ayudar a los demás. Puedes tener el mejor producto del mundo, pero no venderlo. Porque todos somos negociadores y siempre estamos negociando. La empatía en la negociación es que tus intereses, tus valores, tus objetivos, tu contexto, son tan válidos como el mío. Estas personalidades que están representadas en diferentes animales, platicanos sobre eso. Dos psicólogos laborales hicieron un estudio y vieron que había cuatro estilos. Es el tiburón, competitivo. Tenemos el búho, Leonardo, el escharque. Leonardo, por Leonardo da Vinci, que es siempre proponiendo soluciones, siempre colaborando. Es el zorro, este es el comprometido.